Valencia ya cuenta con una unidad de afrontamiento activo del dolor. Pretenden dar solución a los problemas de pacientes que tras un largo periplo por diferentes especialidades no lo han conseguido. De momento la unidad cubre la zona básica de salud de La Puebla y la de Villamuriel de Cerrato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 25 de enero. El Ayuntamiento de Valencia trabaja en el diseño de una nueva ordenanza que regule la convivencia cívica entre animales y personas. El objetivo del equipo de gobierno es la de sentar las bases para evitar plagas e incidentes, prohibir dar de comer a palomas, controlar las colonias de gatos o acotar las zonas donde puedan acceder los perros. Son solo algunas de las medidas que plantean. Hoy es el día de Valencia en Fitur. De hecho, a las cinco y media de la tarde tendrá lugar la presentación de la oferta palentina. Diputación se centra en los sitios cluniacenses, el ayuntamiento en la huella modernista de la ciudad. Los estudiantes del campus de la Ayutera defienden una eva única en toda España. Señalan que es la vía para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de elegir una titulación. En este sentido, los universitarios en Valencia ven con buenos ojos la propuesta del presidente del Partido Popular de impulsar una selectividad única en las comunidades gobernadas por el PP. Y en el capítulo deportivo hablamos, entre otras cosas, de fútbol de la Edivisión de Honor Juvenil, porque este domingo Fernando Torres visita la balastera. Viene a Valencia dirigiendo a su equipo, al Atlético de Madrid líder en esta competición que se enfrenta al Club Internacional de la Amistad. El domingo a las 12 de la mañana la balastera, con entradas a 5 euros, partido importante para los palentinos que siguen en la lucha por la permanencia. Ante la ausencia de normativa, el Ayuntamiento de Palencia trabaja en regular la convivencia entre humanos y animales. Esto afectará tanto a los perros como a los gatos, a las palomas o a los patos. Alba Miguez. Sí, el Ayuntamiento de Palencia trabaja estos días para diseñar una ordenanza que regule la convivencia entre personas y animales. Ese texto, entre otras cosas, va a prohibir dar de comer a las palomas, va a ejercer un control sobre las colonias de gatos y también regulará a qué zonas pueden acceder los perros en la ciudad. Conscientes de que se trata de un tema especialmente sensible, el Ayuntamiento elabora ya una ordenanza que regule la convivencia entre animales y personas. Crear espacios donde se pueda correr, donde se pueda ir con el perro y soltarle y lógicamente acotar algunos espacios en los que los perros no tienen permitida su entrada o no tienen permitido ir sueltos. Tenemos previsto que haya sitios donde vaya cada vez más perros, que haya más espacios donde los perros puedan estar sueltos y puedan correr y estar tranquilos. Dejar hacer un control también sobre las colonias de gatos. Que sería autorizar a una persona colaboradora y alimentadora de esa colonia que esté certificada por el Ayuntamiento y autorizada para que solo ella la pueda cuidar y alimentar y el resto será sancionado. Y el Ayuntamiento a la vez irá gestionando de forma que se vaya esterilizando y tratando... Prohibir dar de comer a las palomas. Ya no es que dé de comer a esa paloma, que aparte de que aumenta y prolifera esos animales, sino que por la noche, si se quedan restos de comida, pues van a ir ratas, van a ir gatos. Vamos a promover una convivencia cívica y responsable entre ciudadanos, animales, propietarios y gente que no quiere estar tranquila y correr por un parque sin que un perro vaya detrás de ella. Todavía no han determinado cuáles pueden ser las multas para aquellas personas que no cumplan con la nueva normativa. De momento esta ordenanza está en fase de exposición pública y a partir de ahí comenzará su tramitación. Y la prueba de acceso a la universidad vuelve al centro del debate político. El PP quiere unificar la EBAU. Ya estamos trabajando, todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas. Pues bien, tras ese anuncio, la secretaria de Educación del PSOE, la palentina Mariluz Martínez Seijó, se ha preguntado quién asesora a Feijó. En su cuenta de X, acusa a los populares de pretender eliminar las competencias de universidades y responsables académicos. Y se pregunta a sí mismo si su intención es que haya un superprofesor que corrija todos los exámenes de España. Bueno, pues ya conocemos algunas de las opiniones políticas, pero ¿qué opinan ellos? ¿Qué sensaciones encontramos en el ámbito educativo? Campus Universitario de la Ayutera, Valencia. Cristina Pastor. Pues todos los alumnos del campus de la Ayutera, los que hemos preguntado que precisamente el año pasado o hace unos años tuvieron que realizar esa EBAU, aseguran que es una gran iniciativa. Señalan que es una demanda histórica y que de llevarse a cabo se acabaría con la discriminación entre comunidades autónomas. La demanda de una EBAU única no es nueva. Desde hace años la comunidad universitaria, tanto el profesorado como los estudiantes, reclaman que todos los exámenes de acceso a la universidad sean los mismos. Yo me he manifestado reiteradamente a favor de una prueba de EBAU única y en su defecto, si ello no es posible, por diversas circunstancias políticas, al menos tener una EBAU homogénea. Para que también nos dé tranquilidad a todos de que tu origen, el origen de los estudiantes, no va a condicionar sus opciones de estudiar la carrera que desean. Se trata, dicen, de una cuestión de igualdad a la hora de acceder a una titulación en cualquier universidad española. Es una demanda un poco de los estudiantes en general de hace tiempo. Yo creo que es algo necesario para los estudiantes porque creo que se lleva muchos años condenando a gente como de comunidades de Castilla y León que no puede llegar a entrar en carreras que quiere. Y eso se nota luego en las notas de corte y demás para entrar en carreras, porque igual que uno de Castilla y León quiere ir a, no sé, por ponerte a Madrid a una carrera, es más fácil que entre alguien de Sevilla. No es normal que en un país que se dividen autonomías, cada autonomía examine a sus alumnos de una manera distinta. Sí que es verdad que creo que todos tenemos que tener el mismo criterio a la hora de acceder a la universidad, ya que puedes ir a cualquiera. Y sobre todo los alumnos de Palencia y de Castilla y León, que yo creo que tenemos un nivel bastante elevado, pues muchas veces para acceder a otras universidades de fuera de la comunidad, pues es bastante complicado. Los estudiantes apuestan por una selectividad única para que Castilla y León, que encabeza el ranking PISA en España, estén en igualdad de condiciones que los universitarios de comunidades con peores resultados académicos. Estoy intentando aprender a relajarme, a concentrarme, para poderlos ejecutar lo mejor posible. Y lo hago todos los días, por supuesto, sus ejercicios. Es Begoña arrastra una lesión desde hace algo más de año y medio y es la primera paciente de la unidad de afrontamiento activo del dolor. Esta nueva unidad pretende tratar a aquellos pacientes que, tras un peregrinaje por diferentes especialistas, no consiguen paliar un dolor crónico. Un esguince ha derivado en un complejo síndrome con el que Begoña convive desde hace año y medio. Todo era un paso adelante, tres atrás. Es la primera paciente de esta unidad del afrontamiento activo del dolor y, después de varias semanas de tratamiento, ya ha notado mejora. El estímulo del cerebro para llegar a poder controlar toda la patología me parece interesantísimo, ambicioso. Bueno, estoy entusiasmada. De momento, esta unidad cuenta con dos fisioterapeutas y cubre las áreas básicas de salud de Villa Muriel de Cerrato y La Puebla. Crear pacientes activos de afrontar el dolor desde otro punto de vista que no solo el tratamiento manual, sino con una formación. Pretenden dar solución a quienes durante meses no encuentran una salida. La gente que viene con... que ha tenido un peregrinaje por muchas especialidades, que no se le ha dado solución, que siguen con dolor. Un cambio de paradigma en el tratamiento del dolor, ¿no? Hasta ahora se han estado haciendo abordajes un poco pasivos, ¿no? Y se ha visto que la evidencia científica y las últimas guías de práctica clínica, pues recomiendan y ponen como, bueno, primera línea de tratamiento enfoques más activos, ¿no? Hay luz, hay luz al final del camino y creo que lo veré pronto y está ahí, bueno, es una forma de poder vivir y poder tener calidad de vida, que es lo importante. Esta unidad quiere seguir creciendo para conseguir atener a mil pacientes anuales. Un hombre ha sido identificado como presunto autor de la denominada estafa del amor. Utilizó hasta tres identidades distintas para recibir diferentes cantidades de dinero, con las que habría conseguido más de 20.000 euros. Marta Caña. El presunto autor contactó con su víctima a través de Instagram. Aseguraba ser belga de ascendencia española y dedicarse a la venta y exportación de vehículos de lujo. Una vez conseguida la confianza, comenzó a pedirle diferentes pagos por tener sus cuentas bloqueadas. Con esta mentira consiguió estafarle más de 20.000 euros. Se citó con la víctima en Madrid y al no presentarse, la denunciante comenzó a sospechar que se trataba de una estafa. Y la Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León ha alertado sobre el peligro de reducir la jornada laboral, una medida que busque implementar el Gobierno Nacional. La idea es que la jornada baje a 35 horas y media semanales, pero que se cobre el mismo salario. Conferco asegura que para el sector del comercio, especialmente para las empresas más pequeñas, es muy difícil de llevar a cabo. Son empresas con plantillas reducidas y lugares estratégicos señalan para la economía castellano y leonesa que se verían muy perjudicadas si se ven forzados a aplicar esta medida. Y es jueves 25 de enero, día grande de Palencia en Fitur. De hecho, esta tarde, a partir de las 5 y media, Ayuntamiento de la Ciudad y Diputación van a presentar su oferta turística. La institución provincial va a apostar por poner en valor el legado cruñacense, un rico patrimonio que busca una declaración de la UNESCO. El Ayuntamiento de la Ciudad de Palentina, por su parte, sacará pecho de las reminiscencias modernistas que quedan todavía en la ciudad y que dan un especial perfil urbano. Todo esto en un contexto positivo respecto al turismo en el territorio palentino. Las pernoctaciones en hoteles aumentaron en 2023 un 12,8% respecto a 2022, superando las 398.000. Y respecto al número de visitantes, se incrementaron en un 10% con más de 220.000 turistas. Y precisamente en esa feria de turismo en Fitur, el alcalde de Ampudia ha recogido el certificado que acredita a su municipio como uno de los pueblos más bonitos de España. La lista de premiados, más de 100, va a aparecer por primera vez en la Guía Michelin. Cada calle y cada piedra tiene un poco de historia que hay que conocer detalladamente. Las zonas un tanto degradadas, un tanto olvidadas y lo que queremos es recuperar esas zonas. Y dejando constancia de lo que había ahí, por supuesto. Saludos palencias, sean bienvenidos a la información deportiva. El próximo domingo a las 12 de la mañana en la balastera viene Fernando el Niño Torres. Bueno, lo de Niño Torres, más bien habría que dejarlo a un lado. El Musculitos Torres lo hace como técnico del Atlético de Madrid en el partido ante el Club Internacional de la Amistad. Sin duda alguna, una de las atracciones de este encuentro. Sin menosprecio al resto de equipos participantes, hay dos visitas esperadas en la balastera en la División de Honor Juvenil. La del Atlético de Madrid y la del Real Madrid. Con el añadido de la presencia en sus respectivos banquillos de dos campeones mundiales con el equipo nacional y campeones de Europa con sus respectivos clubes, Fernando Torres y Álvaro Arbeloa. El primero de ellos estará este domingo en el Estadio Palentino en el encuentro que enfrentará al equipo que dirige, el Atlético de Madrid, líder en la competición con el Club Internacional de la Amistad. Que ha abandonado el farolillo rojo y que sigue en la lucha por la permanencia. Si bien es cierto que el cuadro colchonero lidera la tabla, no está siendo una liga de dos como el año pasado. De hecho, en lo que se lleva de temporada ha cedido tres empates y dos derrotas. En su último partido empataba en Extremadura ante el Villanovense en el tiempo de descuento. Se han metido en la lucha por el título de este grupo otros equipos como Leganés o Majada Onda. Fernando Torres y todo el elenco de prometedores jugadores de la cantera rojiblanca serán la atracción este domingo a las 12 de la mañana en la balastera. El Club Internacional de la Amistad ha puesto la entrada a un precio tremendamente asequible de 5 euros. Para los niños de 6 a 14 años el precio es de 2 euros. Estas localidades pueden retirarse en el restaurante Moesia y en el restaurante Babel en venta anticipada si se quieren evitar las incómodas colas de taquilla en el día del partido. 12 de la mañana, balastera, Club Internacional de la Amistad, atlético de Madrid de Fernando Musculitos en Niño Torres. La verdad que está cuadrado el chico. Vamos con Paseknik que fue elegido, otra cosa hubiese sido una gran sorpresa, el mejor jugador de Zander Palencia. Lo fue de la jornada como para no serlo del equipo morado. Paseknik sigue con paso firme para hacerse con su primer trofeo Urkotegui. Una jornada más el Piboletón fue elegido por unanimidad como el mejor del Zander Palencia en el encuentro ante el Manresa. Un triunfo en el trofeo aderezado por su segundo MVP consecutivo de la Liga Endesa. Tanto los medios de comunicación palentinos como los aficionados elegían al Piboletón como el más destacado. En el caso único de los aficionados lo hacían con el 80% de los votos registrados en la encuesta publicada en el perfil de X antiguo Twitter de la Peña Básquet Morao. En la segunda posición de la jornada se colocaba Piñeiro con el 10% de los votos y sus dos primeros puntos en el trofeo cerrando la jornada Van der Busch con el 7% de los votos y un punto más para su casillero particular. El decimoquinto trofeo Urkotegui de la Peña Básquet Morao, en el que colaboran el centro de formación Solución.es y Solieca, queda de la siguiente forma. Paseigny como líder destacado con 23 puntos, seguido ahora de Van der Busch con 12, Chumi Ortega con 10, Vítor Benítez con 8, Frankie con 7 y Brandon Brown y Matthew Camba con 5. Por cierto, recuerden que el próximo domingo a las 5 de la tarde, Zander Palencia visita el Palau Blaugrana, junto al Nou Camp, por cierto. Y el conjunto morado se desplaza a la ciudad Condal, primero en tren, esta es una de las novedades, hasta Madrid, donde tomará el avión dirección Barcelona. Regresará de nuevo a Madrid y de Madrid a Palencia de nuevo en tren. Yo no sé si es la primera vez que yo recuerde, sí, que lo hace Zander Palencia en tren. Me parece perfecto, por otro lado. Bien, y vamos ahora con ciclismo, con la vuelta a Castilla y León. Bueno, la vuelta, ahora clásica, de un día. Veremos si finalmente acaba o no en el Colobar, porque parece que todo apunta a que esta clásica sería en la Ribera del Duero. La vuelta a Castilla y León cambia de nombre, para pasar a denominarse Clásica de Castilla y León, dado que de dos días de competición pasará a una única jornada. La fecha de celebración de esta prueba será el 23 de julio. La ronda castellana y leonesa ha tenido varios formatos. Comenzó precisamente en 1985 como homenaje a Alberto Fernández, tras su triste fallecimiento en accidente de circulación un año antes. Pasó a ser una Challenge con una jornada ciclista en cada provincia, en fechas separadas en el calendario. Y luego llegó a ser una ronda de seis días. Indurain, Contador o Valverde, han sido algunos de sus ilustres ganadores. En los últimos años sufrió un evidente decaimiento con una participación de ciclistas no tan relevantes. Pasó a tres días de competición, dos y ahora una clásica ante el recorte de aportación de la Junta de Castilla y León. Todavía no se ha dado a conocer el recorrido de esta clásica. Se apunta a un trazado en la zona de la Ribera del Duero, pero también se sabe del interés del Ale Cubino, su director de acabar en el Golobar. Con todos mis respetos entre la Ribera del Duero y el Golobar, está claro donde sería muchísimo más bonito y más atractivo. Un Golobar que ya cogió un final de la vuelta a Castilla y León en la collada de Salcedillo. No hasta arriba del todo, hasta el refugio. Despedimos con una noticia. El Palencia Cristo Atlético ha cubierto ya su última ficha senior. Veremos el último fichaje. Un delantero, Francisco Adeba, de Talavera de la Reina, pero con una trayectoria importante en el grupo octavo de la tercera división. Ha jugado, entre otros, en la Arandina, Segoviana y Ávila. Ficha el Palencia Cristo Atlético Gol y Experiencia. Podría ya estar disponible para el importante partido ante el Atlético Torresillas. Nos vamos ahora con el tiempo. Dame a mí anticiclones de este tipo. Yo siempre pensé que anticiclón llegaba el sol y aquí vemos niebla. Casi mejor, prefiero la borrasca Juan. Vamos a ver qué nos depara el tiempo y si acertamos. Las temperaturas máximas más o menos se mantienen en la provincia de Caramayana, pero bajarán ligeramente las mínimas. Así veremos cómo en Belilla del río Carrión la temperatura se quedará únicamente en torno a los 3 grados. Algo más baja será en Cervera de Pisuerga, donde bajará hasta los 2. Esa máxima podría llegar hasta los 17 grados, aunque lo más habitual es que se quede entre los 14 de Brañosera y los 16 de Alar del Rey. La mínima podría ser incluso de un grado, como vemos en Buenavista y también en Herrera de Pisuerga. De 2 grados será la mínima en la comarca de la Vega de Soldaña, donde la temperatura máxima subirá hasta los 15. Nubes de evolución con tendencia a despejarse y a lucir el sol y acompañarnos durante toda la jornada. De 15 grados será la máxima en la Antadilla, Fromista o Población de Campos. En la zona de Campos esa mínima también bajará y lo podría hacer hasta los 2 grados. Temperaturas que podrían quedarse en torno a los 13 grados en Paredes, Becerril o Grijota. Esa será la tónica, esa será la máxima que encontramos en la comarca del Cerrato, con excepciones donde podrían subir hasta los 14 grados. La mínima se quedará en torno a los 4. ¿Qué panorama tendremos en la ciudad de cara mañana? Pues temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 3 mañanas de niebla y tarde, con el cielo parcialmente cubierto de cara a los próximos días en la capital. Podrían elevarse ligeramente esas temperaturas máximas, pero por contra, la mínima se quedará en torno al grado. Sigue el ciclo en la diputación en torno a la literatura. Bajo el nombre de Varia Literaria, importantes escritores se acercarán al Palacio Provincial. La última cita es el 14 de febrero, con el escritor Manuel Pimentel y la obra La Venganza del Campo, presentado por la presidenta de la institución provincial. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio Religioso en Entornos Naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esa mansión del Bajo Imperio Romano. Pues así los despedimos, pero ya saben que tienen una nueva cita con la información local y provincial aquí en La Ocho Palencia a partir de las 9 de la noche. Y que pueden seguir informados ahora si sí lo desean a través de la 7 de Castilla y León Televisión. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía y que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!